¡Suscríbete al canal! Un gel, otro gel, dos geles, Ultra Gel 700, algo de almendrina, un par de paquetes de almendrina porque hoy tocaría una tirada cortita, bueno tocaría el martes y luego el jueves, pero vamos a hacer un invento porque como el domingo hay una salida hacia la zona de Nuria, de Pusmal, voy a meter la tirada larga ahora y así el día de Nuria, pues si hacemos 20 o 30, lo que sea, no hay problema de que hagamos poco. Y me falte la tirada larga, ¿vale? Almendrina y un par de paquetes, 50 o 60 gramos más o menos por paquete, son como dos geles, un poco menos de dos geles cada paquete, ¿vale? Y luego el pastel típico, ¿vale? He hecho bolitas y un poquito de... hoy llevo un poquito de membrillo, orejones y piñas hidratadas, ¿vale? Poco más que decir, ya está, lo normal de siempre, ¿vale? Pues venga, vamos a intentar hacer 50, que es lo que toca en tirada larga, tocaría el domingo, lo vamos a hacer hoy miércoles y así entre si el viernes puedo salir 15 kilómetros, 10, 15 kilómetros o no salgo y ya lo dejo hasta el domingo, el domingo le meto 30 y ya me salen los 83, faltarían 3 kilómetros, ya veremos por donde trampeo para que me salgan los 83, que es lo que me toca esta semana, ¿vale? Pues venga, vamos a comenzar. Pocas bolas de villar, faltan algunas por entrar, por la puerta ella aparece y se pasea por el lugar. Coge uno de los sacos y lo empieza a besar, su provocación deja claro lo que ha venido a buscar. Pocas bolas de villar, tumbada en la mesa de villar, todos empiezan a bailar, con esa exuberante mujer que ha venido a jugar. Bueno, no sé si notáis algo raro, la cinta se me ha olvidado, que fallo más gordo. Llevo la gorra, cuando haga calor me la pondré y ya está, pero para ahora, sudor frío de la mañana, hostia, que va chorreando. Es lo que hay. Bueno, llegamos al primer punto de control, que es 10 kilómetros, una hora más o menos. Vamos, una hora cero cuatro, nueve quinientos sesenta y vamos tranquilos teóricamente. Ocho coma nueve, ocho coma nueve, no me pensaba que iba más, ¿eh? Vamos lento, ¿eh? Otra vez te vamos a olvidar algo. Es que quería seis cuarenta. Quería ir flojo porque digo, a ver, son cincuenta, trescientos cincuenta y dos positivos. Son cincuenta y digo, vamos a tomárnoslo con calma, también he tenido que ir al baño, pero bueno, otra vez también voy al baño, o sea que no, son tres minutos, dos o tres minutos, ¿vale? Tardan más en buscar el sitio que, ya me entendéis. Pues, pues nada, ¿qué iba a decir? Me he engordado 700 gramos, 800 gramos, porque el domingo me estuve metiendo. Fuimos a comer al restaurante dos veces, mediodía y cena, buffet libre. Y claro, te pones por poco que quieras, yo no abuso, ¿eh? Pero estuve además en un restaurante que ya lo comentaremos, si no en el directo ya podemos hablar más tranquilamente para no perder tiempo aquí. Pero está muy bien, es un restaurante de un hotel, ¿vale? Es de cuatro, que no es ni cuatro superior, pero es como un cuatro superior, está muy bien. En Santa Susana, está aquí en Barcelona, Malgrat de Mar, un pelinante, Santa Susana, una zona de hoteles que hay. Y bueno, digo el nombre, es Hotel Aquamarina se llama, es un aqua hotel, aqua marina, ¿vale? No me regala la comida, ¿eh? Y vale, 15 euros el buffet, ¿vale? 15 euros con agua y vino. Espera, que pase el coche. Y así, porque si no, con el ruido. Vale. Pues, está muy bien porque es un restaurante del hotel, es el mismo hotel que vas al restaurante, que no hace falta que te hospedes, ¿eh? No hace falta que te hospedes. Puedes ir, sacar el ticket y comes ahí, 15 euros, ¿vale? Pues, es lo que iba a decir. Hola, buen día, ¿qué tal? Está muy bien, porque tiene una cantidad de platos vegetales bestial, pero bestial. O sea, lo conté porque digo, tengo que acordarme por si lo comento, mira, de la parte de ensaladas, de variedades, de eso de cuando tienes soja germinada, alfa germinada, pasas, luego tenían nueces por otro lado, que eso no estaba en la parte de ensaladas, y por otro lado, nueces, ¿eh? Peladas. Pero la hostia, o sea, yo conté, digo, conté 24, digo, por lo menos 30 y pico platitos en un lado, y 30 y pico platitos para otra banda, digamos, para más gente, de ensaladas, de ensaladas solo te digo, ¿vale? Todo, espárragos, verdes, así a la brasa, bueno, un montón de cosas vegetales, pero un montón, ¿eh? O sea, había albóndigas de champiñones, bueno, un montón de cosas vegetales, luego tienes lo de carne que tiene todo el mundo, ¿vale? Las cosas de carne, pero súper bien, súper bien, una pasada. Y por la noche, para los niños, y al mediodía, tienes bufé infantil, que es como, bueno, como si tuvieran ellas una zona, así, lo típico patatita, y bueno, y pollo, y cosas de esas típicas que cogen los niños, ¿no? Pero tienen su parte de ellos, con sus cucharas de colores, de plástico, así de más bonitas, de tenedores. ¿Qué más? Fuente de chocolate caliente, chocolate de ese negro, del tipo negro, cayendo en fuente, ¿sabes? Aquello que va, y tú le metes la cuchara, y te echas encima de los profiteroles, que haya profiteroles. O sea, el que quiera, por ejemplo, que tenga el tema de que diga, hostia, yo me encuentro que yo soy vegetariano, o quiero ser vegetariano, y me encuentro que mi familia no quiere ir a ningún vegetariano, ¿vale? Por ejemplo, hay uno que está en Barcelona, en la Maltea, que hace mucho tiempo que no voy, supongo que sigue todo igual, y está muy bien a Maltea, ¿vale? Está en Consejo de Ciento de Diputación, por ahí, por Barcelona. Está muy bien también ese restaurante. Ese es vegano, me parece que es vegano, vegetariano, ¿vale? Pero este que te digo, o este que digo, de verdad, puede ir toda la familia contenta. Tú y la gente que come normal, come normal. Tú vegetariano, vegetariano, te puedes hinchar y eres vegetariano. Perfecto, ¿vale? Pues venga, vamos a seguir, que... Mira, las cabrillas. Cuatro minutos de explicación. La media se va a tomar viento. Pues venga, vamos a darle caña. ¡Gracias! 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 Pero más o menos en llano alrededor de 10. ¿Vale? Alrededor de 10 sería el ritmo crucero. 10 por hora. 6 minutos kilómetros. Sería el crucero, digamos, de mantenimiento. ¿Vale? Para no thoughy gastar demasiado para tiradas muy largas. 40 o 50 kilómetros. Cosas así. En llano, ¿eh? Subida menos, bajad un poco más. Y depende de la carga que llevéis. depende de lo que llevéis de agua también y de comida en carrera se puede llevar un poco más porque normalmente llevarás 500 no llevarás un litro entre avituallamiento y avituallamiento normalmente con 500 medio tiras depende del calor que hagas y ahora por ejemplo tienes que ir con un litro y luego llevas toda la comida claro en una carrera no llevas toda la comida llevas alguna barrita o algo pero no llevas demasiado vale a ver ahora un ritmo un poquito normal una cosa así mira no sé si lo veis 10 10,1 más o menos 10 por hora si dio el ritmo crucero aceptable casi dos horas llevamos corriendo dos horitas nos quedan cuatro que bien que guay cuatro horitas solo nos quedan bueno bueno poco a poco como dicen el mundo no se hizo en un día esto hay que echar mucha cabeza poco a poco ritmete ritmete y sin prisa sin calentamiento de cabeza te toca comer comes toca beber bebes y poco a poco no hay más no hay más secreto poco a poco paciencia un pie detrás del otro si se pone mujer de la cosa andamos no hay problema no pasa nada mejor andar que pararse bueno bueno punto de control parque usar bueno se llama parque usar de San Felicodinas vale pues nada llevamos mira repasamos tres horas tres minutos 27.000 kilómetros y 300 metros más o menos a 8,9 por hora hemos mantenido más o menos esa media todo el rato a 6,40 minutos kilómetros desnivel 914 915 positivos de momento 915 positivos son las 10 y media más o menos vale pues venga voy a pegar un trago llevo agua en principio suficiente o sea que con esto más o menos me apaño hasta llegar a otro punto que tengo una fuente ya natural porque esta es de cloro vale así que nada vamos a dar un traguete me refresco un poco y volvemos y ya más o menos yo creo que saldrán 6 horas y pico hoy y bueno estábamos en 27 ¿no? 27.300 pues 60 perdón 54.600 por ahí andaremos vale vale llegamos vamos a por el agüita vamos a por el agüita me ponemos botellas y seguimos aquí está la fuente poquita poquita pero bueno llena lo que cuesta llenar las garrafas y beber de ahí madre mía me tiro ahí dos horas bueno ya las tenemos isotónica que no es isotónica esa que hay 20 rampas que digo es un bicarbonato y eso es tarde ser a mitad de un sobre ¿vale? porque cuando te entran los calambres sí que es un sobre al medio litro para quitártelos pero si va bien para prevenir solo medio sobre medio sobre del largo y agua sola ¿vale? con eso tenemos que tirar ahora no sé 12 kilómetros o algo así como hace un poco de calor y ya está al próximo sitio que compraremos el agua que es ya para la tirada final ¿vale? vale pues venga vamos a darle 33 kilómetros 300 metros y se me ha atrasado bastante el avituallamiento este porque que siempre se atrasa hay que llenar agua y bueno nada pues 356 y ahora vamos a bajar la técnica y lo bueno que tiene esto es que la baja es con 33 kilómetros o sea la espalda entonces es buena no tan exagerado como 40 porque si tuvieras 40 entonces ya te mueres no te mueres pero que con 40 ya es delicada ya te puedes tropezar te puedes caer pero con 33 bueno si no le metes mucha tralla se puede bajar y no más o menos no te caes ¿vale? venga ahora cuando sea más técnico grabo no te mueres no te mueres no te mueres nunca te mueres si te mueres no te mueres así no te mueres sí muestro sí 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 se se ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La naturaleza está jodida, ¿eh? Jodida. ¿Con qué no llueva? Y esta gente no paran de fumigar, los cabrones. Estaba hoy todo fumigado un poco. Si miras el sol, el sol no pica. A mí me da bien que no pique. Pero no pica porque está todo fumigado y hay una maraña como una nube de química o de polvo, digamos, de lo que sea. Y claro, no aprieta. Pero claro, eso hace que no llove. A lo mejor llovería, tocaría llover, pero con la fumigación pues no llove. Bueno, a ver si puedo que se vea... Llevo dulce de membrillo. Uno bastante espeso para que no se... Un modelo, digamos, que es bastante espeso, bastante duro. Para que no se deshaga, ¿vale? Y voy a intentar a ver... Bueno, lo llevo envuelto y digo a ver si esto va a hacer un churretón ahí. Se va a deshacer toda la mochila, pero parece que no. Bueno, bueno está. A ver qué tal sienta. Son pruebas que voy trayéndome cosas, pero... Algunas estarían muy buenas para comérselas. Como por ejemplo, una hermelada de higo. Pero el problema es, ¿dónde te lo traes? Se deshace aquí. Y lleva una fiambrera, el problema es que la tienes que llevar en la mochila. Claro, si la llevas en la mochila, la tienes que quitártela. O sea, no puedes llevarla aquí a mano. Tienes que hacerlo en el momento... Tendría que ser para un momento que sabes que te quita la mochila. Que habituallas o algo, agua o algo. Y entonces sí. Así que... Pero bueno, son pruebas. A ver qué tal sienta. En este caso, dulce de membrillo. A ver qué tal. Muchas gracias a la peluquería que hay aquí. Detrás de la iglesia de Santa Eularia. Por aquí un poquito detrás. No sé el nombre. Ahora que había dos, una chica y una señora, que me han dado agua. Ostras, muchas gracias, de verdad. Si ven el vídeo, porque... Me he encontrado que donde siempre la compraba está cerrado. Han cogido tres días de fiesta. Otro bar, tres días de fiesta. Y estaba todo cerrado, todo cerrado. Y no he encontrado. Iba a un restaurante y también se ve que está cerrado. Vale, total, que he preguntado a la peluquería si me pudieron llenar agua. Me han llenado agua de botellas. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señoras, que me han apañado. Seguimos. Aquí llevo otro trozo de pastel. Y no se me ha cerrado el estómago, ¿eh? No se me ha cerrado. Va bastante bien el pastel este. Ya lo haré un día simple. Es la receta muy simple, muy simple. Era... Espera. Voy a pararme y la voy a explicar. Por si no, luego la gente me pregunta, oye, ¿por qué no poner la receta? Es simple, simple. Es el mismo pastel de siempre. Pero yo lo he sencillado para cuando voy por la mañana, que me levanto corriendo a las 5, tengo que salir y lo hago en plan basto. ¿Vale? A lo loco. Entonces, tazón de leche de cereales. Tazón típico de leche de cereales. Tres cucharadas de harina de las grandes, de soperas. Eh... Dos de papilla de cereales sin gluten, en este caso, supongo yo, ¿vale? De los niños, de bebé. Eso es seca, es polvo, ¿vale? Sin gluten. Yo uso almirón, uso, ¿vale? Eh... ¿Qué más? Tres cucharadas soperas de fructosa. ¿Vale? Dos cucharadas soperas de maltodestrina. ¿Vale? Una cucharada chiquitina de café de bicarbonato, para que suba un poco. Bicarbonato es el de que cuando la gente le duele la barriga. Una cucharada grande, pero sin llenarla muy a tope. Llenarla así grandecita, pero sí muy a tope. De crema de almendras, almendrina, ¿vale? Más. Un chorrito de aceite. Y leche de soja, más o menos, es un tercio de vaso. Más o menos. Que veis que está pringosito, así que está... Ya, si le preguntáis a la mujer, oye, para hacer un bizcocho, ¿cómo está el tacto este? Que es el tacto de hacer un bizcocho. Que esté así cremosito y ya está, ¿vale? Y al microondas en moldes de magdalena pequeñitos. Y va saliendo esto ya porque se queda prensado. Pero sale esto, ¿vale? Que más o menos pesará eso, 25 gramos por ahí. Y ya está. Y el microondas ya va a ajustarlo. Entre media potencia y a tope, como mucho, o si estuviera a tope serían dos minutos por ahí para cinco o seis magdalenas. Si ponéis más, depende de lo que pongáis de cantidad, ¿vale? Y ya está. Pero va de muerte. O sea, no te sienta pesado, no se te cierra esto de modo que digas que no me lo apetece. El cuerpo ya te dice, no quiero de eso. No, no, me lo pide. O sea, bueno, me lo pide, no me lo pide, pero te lo acepta, ¿vale? Y llevamos 48 kilómetros prácticamente y te lo mantiene, no te ha cerrado el estómago, ¿vale? Y ya está, acá, siete y medio aproximadamente. Pastel, isotónica entre medias. Ahora llevo agua con sales de bicarbonato de sal de isostar. No llevo isotónica, ahora es agua con sales. Y la otra agua normal. Y ya está, hay lingotazos de almendrina. El pastel este de vez en cuando, orejones, cosas así. Y vas tirando, ¿eh? Y vas tirando. Y hace una calor que te mueres. Venga. Fijaros cómo hace de calor que estoy gastando el agua. Prefiero echármela por encima que bebérmela. Con esto te lo he hecho. Porque tienes, es una calor de muerte, pero de muerte, hostia. Tengo que subir ahora por aquí. Y ya me queda nada, dos kilómetros, no me queda nada. Dos kilómetros. Guau, voy dosificando, echando agua. Echándome un poquillo por encima para refrescar la nuca. Porque si no, ahora ya estamos en la parte final. Ya no voy a comer. Ya tiro con lo que tengo en el cuerpo. Pero si estuviéramos para más tiempo, ¿qué pasa? Si no refrigeras el cuerpo, si tú no refrigeras la cabeza, no puedes comer. Porque llevas demasiados grados, no puedes digerir. No te apetece comer, ¿vale? Entonces, si no refrigeras la cabeza, no hay manera de comer. Solo puedes beber. Entonces, claro, lo primero es refrigerar la cabeza. Lo primero. Y luego ya, una vez que refrigeras, puedes comer. ¿Vale? Venga. Vamos a echarle dos kilómetros, que nos queda. Bueno. Buah, bueno. Bueno, al final un kilómetro menos. Porque cuando me he encontrado con cerrada la tienda, aquella donde compro ese, he parado el kilómetro. Digo, tardaré el mismo 20 minutos en buscar y he encontrado rápido. Habría perdido 10-12 minutos en buscar la... La mierda... ¿Cómo se dice? La peluquería. Y se me ha olvidado ponerlo. Otra vez. O sea, que hemos corrido gratis. Pero bueno. 53, si no sería 54, 54 y algo, ¿vale? Lo que tenía que ser, más o menos. Que era lo que habíamos contado. Bueno, nada. 6,22. 6,23 ahora. 53 kilómetros. Esto está el pringado. Pero bueno, yo creo que se ve. 8,3 de media kilómetros hora. Y... 7,10 minutos el kilómetro. Y del nivel, la broma, 1750 positivos. Pues nada, la bromita ya está. Pues venga. No me enrollo más, que si no sabéis ver este vídeo ya se ha hecho muy largo. Te explicaré más cosas en otro vídeo. Venga. Hasta luego, que vaya bien a todos. Venga. Hasta luego, que vaya bien a todos. ¡Gracias!